Guadalajara comenzó de lleno con la preparación para su primera cita del torneo en el Estadio Unilife este sábado ante San Luis. La actividad en Verde Valle arrancó en punto de las 11 de la mañana con el acostumbrado calentamiento dinámico. En seguida, el plantel se trasladó al gimnasio para realizar trabajo de fuerza durante media hora. De regreso a la cancha, los integrantes del rebaño hicieron un ejercicio de coordinación y potencia para quedar a las órdenes de José Luis Real. El estratega Tapatío determinó que los guardametas trabajaran con el entrenador de porteros Luis Valls, mientras que los jugadores de campo llevaron a cabo un ejercicio de posesión de balón en espacios reducidos. Luego del exigente ejercicio futbolístico, que se disputó con la intensidad que se espera en el Estadio Unilife ante los gladiadores, los rojiblancos practicaron diversos remates a la portería. Omar Arellano dijo que Chivas está enfocado en mejorar su futbol para lograr una victoria en casa ante el conjunto potosino. Sí, yo creo que ha hecho buen papel este inicio, pero creo que lo que nos debe preocupar es lo que hagamos nosotros. Nos debemos de ocupar de lo nuestro, tratar de ganar aquí en casa, no hay que dejar ir puntos aquí. Y por supuesto jugar bien, creo que hay que hacer un debut bueno, con un fútbol y con goles por supuesto. Al finalizar la práctica, los jugadores atendieron a los aficionados que se dieron cita en Verde Valle para arropar al Guadalajara con miras a su presentación en casa. Gracias por ver el video.